Buen día amigos, vamos a preparar un empapelado de trucha y una tilapia que vamos a llevar a cabo en este momento aquí tenemos unos ingredientes que producimos aquí en la milpa de chonacate, unos tomatitos, unos pichocos, frijol bueno, es lo que tenemos a la mano y vamos a proceder a preparar el empapelado de envolver el pescado y se le agregan los ingredientes, por ahi tenemos la sal y lo tenemos que meter para que agarre sabor vamos a preparar estos machetes tambien los chonacates hay que quitar la capa ya que como viene del suelo hay que lavarlo un tantito y ya esta lavado toda la hoja se puede utilizar para dar sabor este es muy sencillo, ustedes pueden preparar su propio empapelado ya que los ingredientes pueden variar cualquier tipo de ingredientes que le de sabor los chonacate por aqui tenia unos chilitos tambien mira, unos picantes aqui esta otro los frijolitos los frijolitos los frijolitos los vamos a poner asi ya que estos van a ya con el fuego va a hervir y despues se le puede extraer los semillitos para comer y 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 con eso estaría listo y y y como ven aquí está se está cociendo el pescado vamos a esperar unos 20 minutos más para que esté totalmente cocido cocido hay que atinsarlo un poquito pero que no sea mucho fuego porque tiene que estar a fuego lento y 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